Siempre termino con la sábana aquí abajo, entonces me toca arreglar la cama casi todos los días, obviamente. Y me tocó un buen tiempo aprender a hacer esta cama. Realmente no es tan fácil, parece fácil, pero no lo es. Y te voy a explicar por qué no lo es. Esta cama tiene una técnica. La técnica es la siguiente. Ya, déjame quitarle el putzoper hacia afuera. Esta cama tiene una técnica. Es la siguiente. Tú cuando vas a poner la primera parte de esta cama, la primera sábana, si no pones este lado primero y el de allá y luego vas a este, es un desastre armarla y tenerla hermosa. La esponja yo lo conseguí en un garage sale, es decir, un sitio donde venden cosas usadas. Apenas lo compré, lo metí en una bolsa de plástico, lo tiré en la obra y lo ve muy bien porque no sabía si podía tener algún tipo de... Pero no vamos a decir esa palabra en este video. Luego tenemos a Woody. Obviamente todo el mundo lo conoce, es una de mis películas favoritas. Y también tenemos a Buzz Lightyear. Buzz Lightyear me lo regaló mi prima Atina. Ustedes la conocen, una de mis primas favoritas. Si lo digo públicamente, es realmente una de mis películas favoritas. Y también tenemos a este muñequito que es de Geico o el Geico, como quieras llamarlo. Y este me lo gané en un premio en Boston, en una ruleta. Tenemos este que me lo regaló, creo que mi hermana, creo que mi hermana me lo regaló. Luego lo que hacemos es que el día anterior, en esta ocasión lo dejé para este video, dejamos la ropa preparada para hoy. Y como hoy vamos a estar haciendo varios TikToks de varios YouTubers. Tenemos mis interiores, estos son mis interiores. Mis interiores son suavecitos, son de marca Gildan. Mis interiores son suavecitos, son de marca Gildan. Los datos son suavecitos, son de marca Gildan. A ver si se ve mi pelo cuando se moja. La gente no le sale nada, tío, son moja fáciles. No, mola, mira. Cuando me he hecho agua, no a todos lados, me llega agua. Oye, entonces tengo que mojarme un rato. Cada vez que me baño Y termino de utilizar el champú de lenguaje Cuando termino de lenguaje Tengo unos pelos interesados ahí Utilizo este peine Que no me hace daño en el pelo Y lo que hago es que me voy soltando El pelo así Poco a poco Para que los rulos queden hacia abajo Y luego me dejo el pelo así Y luego nos vemos ahorita en una ticurita Así ya nos vamos, ya vengo Y bueno, ya terminamos nuestra ducha Quedamos limpiecitos como un sol Soy yo, me aseo con el limpiador de pocitas más Yo me pongo un pantalón al revés Me pongo el hueco del pantalón atrás Porque si se me sale el pipino Por lo menos no lo ando mostrando ahí en la casa pues, Estiana Ey, concha, se me cayó el teléfono ¿Están bien? ¿Están bien? Tranquilo, ¿todo bien? Bueno, déjame tirar la ropa sucia mientras tanto Te prometo que no te voy a hacer nada Y tranquilo, quedate tranquilo No te voy a poner a lavar con el teléfono Aunque estás un poquito sucio No te has bañado mucho en esta cuarentena Mi cereal del día de hoy va a ser con leche de 0% fat free milk Aunque realmente yo no creo que es un fat free milk Y vamos a estar echándonos nuestro potecito de cereal Que tiene todo un poco Tiene avena, tiene choco crispy Y tiene estos Cheerios con oatmeal y canela Muscle Beach Está completamente cerrada Y bueno, vamos a darles una vuelta en la bicicleta Para que vean cuánta gente haciendo ejercicio Abriendo los parques desde 7 de la mañana hasta 7 de la noche Y luego los cierran completamente Usualmente se está abierto 24 horas Pero obviamente tenían que cambiar los horarios Así que vamos a ver cuántas personas haciendo ejercicio Hoy en Miami Beach ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento que tú querías ver ¿Qué es lo que vamos a comer ahora? Bueno, ahora estoy cocinando Mis hamburguesas veganas Son hamburguesas que están hechas con vegetales No tienen carne Tenemos un buen tiempo ya que no comemos carne Miren, se ven deliciosas No tienen ni sal ni pimienta Estamos tocando dos panes de whole grain Y vamos ahora a poner estos vegetales En el microondas ¿Por qué lo ponemos en el microondas? Porque es más sencillo y realmente están congelados Así que los dejamos puestos aquí en el microondas Y los dejo aproximadamente por unos 4 minutos Y así nos quedó el almuerzo Bueno, yo cuando era chiquito Siempre en Venezuela Yo comía pan con azúcar y canela Así que no sobró un pedazo de pan Y vamos a estar haciéndolo ¿Qué es lo que lleva el pan con azúcar y canela? No solo lleva azúcar y canela También lleva un poquitico de mantequilla La mantequilla La mantequilla se le echa primero al pan y luego se tuesta Sin embargo en esta ocasión yo tenía el pan tostado Y se me come un poquito Pero aún tiene un toquecito de mantequilla Luego le vas a echar fácilmente Un poquito de azúcar Realmente no necesitas tanto Quizás mitad cucharadita de azúcar Así Sabroso Y luego obviamente le vas a echar el otro ingrediente Que es la canela Gracias Mr. Canela Y se ve así Delicioso Yo me comía esto Desde que tengo memoria Desde probablemente desde que tengo 5 o 3 años Mi mamá me lo hacía Y es algo que se come siempre en mi casa Aunque tenía mucho tiempo que no me lo comía Algo que también me gusta hacer Que no se les ha dicho es Me encanta poner el puff en la cama Si ven Este lo trajo a mi mamá Y uno se distrae Y es una forma cómoda De ver las películas o las series Y sabes que me voy a hacer Unas buenas cotufitas O palomitas de maíz O popcorn Como se llame en tu país Y ahora para hacer la cotufa Lo único que tenemos que hacer Es poner a calentar el sartén O la olla En este caso Y Dejamos Los granitos ahí Los muevemos un poco Para que no se nos quemen Y luego lo que yo recomiendo Es taparlos Así que vamos a agarrar nuestra tapa Y lo dejamos ahí Miren la magia Les voy a mostrar rápido ¿Están preparados? Uno Dos Tres Miren ¿Vieron? ¿Vieron? Todos saltando ¡Ay, ay, ay! Está saltando Se me murió loco esta vaina Demasiado ricas Sabroso Me encanta esta parte de hacer las cotufas Pero estaba poniendo esto Dentro de esto Y se me cayó todo el maíz Miren el desastre Ahora sí estamos listos para disfrutar Nuestra segunda película del día Ya tenemos nuestras cotufas Y tenemos nuestro puff sobre la cama Y tenemos nuestra película Por allá Por allá Por allá Por allá Vamos a estar viendo Sinister Sinister Es la mejor forma que puedo De pronunciarlo para ustedes Es obviamente Una película de miedo Seguí echarle galletas de ginger Del jengibre A las palomitas Para disfrutarlas aún más Qué rico Gino cochinito Hay ocho personas Viendo este en vivo En YouTube Obviamente Gracias YouTube Por exponer este video Y bueno Aquí están las personas Que están viendo el en vivo Hay bastante gente comentando Tenemos a Kenny Tenemos a Jared Tenemos a Raúl Tenemos a Hernán Chos A Iván Pineda También tenemos a Rata-Tal-Ra Abdiel Que es un hombre A Víctor Que se vino aquí a saludar Bienvenido Víctor Vi que cambiaste el emoji Bro Vi que lo cambiaste Qué bien Ajá Tenemos también a Raúl Landero Tenemos a Moisés Obviamente que siempre está activo